Gloria, gloria, gloria a Dios, gracias bendito Dios, amén La iglesia pentecostal a cosecha es llena del poder de Dios Porque aquí se sanan los enfermos, mucha gente es libertada, sanada y curada Y mucha gente también es bendecida por el poder de Dios, amén Vamos a la palabra de Dios, ahora su Biblia en San Lucas capítulo 17 Vamos al versos 11, tienen Biblia o no, gloria al Señor Le recomiendo a usted que nos visita, cómprese su Biblia La Biblia es la palabra de Dios, cómprese su Biblia Reina Valera Revisión 1960 Es la Biblia que utilizamos acá, es la verdadera palabra de Dios Porque hay Biblias falsas, usted que no visita sabe que hay Biblias falsas, no El diablo en su desesperación sabiendo que le queda poco tiempo Utilizando a sus instrumentos y ha inventado Biblias falsas Ya, donde lo han quitado algunos versículos y a otros lo han aumentado Mira lo que el diablo hace en su desesperación, se da cuenta, no Por eso usted no se compre una Biblia en cualquier lugar Y si se compra, usted cómprese la Biblia Reina Valera Revisión 1960 Pero hay otra, hay una Biblia Reina Valera también Pero es contemporánea, aleluya y cualquiera se equivoca ¿Me entiendes? Porque hay una confusión Reina Valera contemporánea dice, y eso está torcido Isaías capítulo 17, versos 11, está torcido Aleluya, ¿quién vive? Ya, en la Biblia que tenemos acá dice, el día que la plantes las harás crecer Harás que su cimiento brote mañana, pero la cosecha será arrebatada En el día de la angustia y del dolor desesperado Dice que la cosecha va a ser arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado En la otra Biblia dice, la cosecha se perderá En el día de la angustia y del dolor desesperado, la cosecha se perderá Yo le pregunto, arrebatar con perder ¿Son sinónimos? No, son dos palabras diferentes Arrebatar no tiene el mismo significado que perderse La cosecha se perderá dice Ya, gloria a Jesús, ¿quién vive? Arrebatar no es lo mismo que perderse Ya, perderse puede decir Gloria al Señor ¿Cuáles son sus signos de perderse? ¿Qué podemos decir? Ah, gloria al Señor Perderse puede decir destruir Extraviarse ¿Qué más? Podrirse Es perderse Votar Pero arrebatar no Arrebatar, ¿qué quiere decir? Desaparecer ¿Me entiendes? ¿Quién vive? Dios Y eso es lo que va a pasar con el pueblo de Dios La iglesia va a desaparecer de acá en la tierra ¿Por qué va a desaparecer? Porque Dios va a venir y se lo va a llevar Y tenemos un ejemplo De Enoch La palabra Dios dice que Enoch Su familia lo buscaba ¿Y por qué? Porque de un momento para otro Él desapareció ¿Sabía usted o no? Enoch desapareció de la tierra Y su familia le buscaba ¿Y por qué desapareció Enoch? Porque Dios se la llevó Dios se la llevó Igualito con Elías También a Elías Mandaron un ejército a buscarla Después volvieron avergonzados Porque no lo hallaron ¿Y por qué no lo hallaron? Porque Dios se lo arrebató Arriba hasta el tercer cielo ¿Quién vive? Dios Igualito Ahí tenemos dos ejemplos Y eso mismo va a acontecer Con la iglesia ¿Por qué Dios se le llevó a Enoch? Porque era un hombre de Dios ¿Por qué Dios se lo llevó a Elías? Porque era un hombre de Dios ¿Y por qué va a venir a llevar La iglesia a la cosecha? Porque aquí también somos El pueblo de Dios Vivimos para Dios Hacimos la voluntad de Dios ¿Quién vive? Dios Ojalá también usted que nos visita Haga la voluntad de Dios ¿Ya? Levante su mano La leemos en el nombre El Padre Del Hijo Del Espíritu Santo San Lucas capítulo 17 Versos 11 Diez leprosos son limpiados Yendo Jesús a Jerusalén Pasaba entre Samaria y Galilea Y al entrar en una aldea Le salieron al encuentro Diez leprosos Los cuales se pararon de lejos Y alzaron la voz diciendo Jesús Maestro Ten misericordia en nosotros Cuando Él los vio Les dijo Ir y mostraba a los sacerdotes Aconteció que mientras fueron Aconteció que mientras iban Fueron limpiados Entonces uno de ellos Viendo que había sido sanado Volvió glorificando a Dios A gran voz Y se postró rostro en tierra A sus pies Dándole gracias Y éter a Samaritano Respondiendo Jesús dijo No son diez los que fueron limpiados Y los nueve ¿Dónde están? No hubo quien volviese Y diese gloria a Dios Sino este extranjero Y le dijo Levántate Vete Tu fe te ha salvado Levante su mano Diez juntos conmigo Gloria, 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 gloria Dios Aleluya, aleluya, aleluya Bendito Padre mío Dios Todopoderoso Dios grande en amor En misericordia Venga a bendecir Señor Dios mío Aleluya Tu obra aquí en Cajamarca Utiliza mis labios Mi boca, mi lengua Salva las almas Padre Hágalo por su grande amor Hágalo por tu grande misericordia Y así como sanaste A estos diez leprosos Que habla tu palabra También sana a la gente Que ha venido acá Con enfermedades incurables Porque para usted No hay nada imposible Sea lepra O sea cualquier enfermedad Para Dios todo es posible Ayúdanos Padre Aumentanos la fe Acto y reprendo al diablo Hecho fuera los demonios En el nombre de Jesús Salga diablo Salga demonio San Vito Malino En el nombre de Jesús Amén Tomen asiento Siéntense Aleluya Y escuchen atentamente La palabra de Dios Cuantos enfermos hay El día de hoy Levante su mano Los que están enfermos Levante, levante su mano Ahí están los enfermos Aleluya Baje su mano Tenga su fe Su confianza en Dios Ya El que le va a sanar Es Dios Siéntese 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 el amigo Gloria a Dios No esté escuchando Aleluya El que le va a sanar No es el pastor El que sana Es Dios Ya Y así que usted Que está enfermo Usted quiere ser sanado Ponga su confianza En Dios No en el hombre Por ahí una señora Que viene primera vez Ya cometió un error Se va a buscarme A la oficina A contarme Que está enferma Que le dolía Por acá Por allá Dijo Pero yo que le voy a hacer Me entiende Yo soy una persona También como usted O usted piensa Que no soy persona No, soy una persona De carne y hueso Como usted Me está escuchando No Aleluya Usted me cuenta Sus problemas a mí Usted me dice Que está enfermo Yo le voy a escuchar Aleluya Y otra cosa Que puedo hacer Me entienden La señora me dice Ah Me duele por acá Se enfría mi cuerpo Dígame Que es lo que está pasando Yo de donde voy a saber Que es lo que te pasa Porque se enfría tu cuerpo Yo no sé Porque estás enfermo Porque estás enferma O porque te duele la pierna Yo no sé Aleluya El que sí sabe Porque estás enfermo Es Dios Porque Él se conoce Todo ¿Quién vive? Él conoce Todo Ahí vamos a ver Para que usted Aprenda Confiar en Dios Vamos a Salmo 139 A ver Gloria al Señor Salmo 139 Pero no se van a olvidar Ya Se me lograba Y si es posible Y si es posible Póngale un punto O un asterisco Ahí Para que usted La lea Omnipresencia Y omnisencia De Dios El problema Está que la gente En vez de confiar En Dios Confía en el hombre Y en el hombre No hay que confiarnos Ya Aleluya Escucha acá Salmo 139 Versos 1 Oh Jehová Tú me has examinado Y conocido Tú has conocido Mi sentarme Y mi levantarme Has entendido Desde lejos Mis pensamientos Has escudriñado Mi andar Y mi reposo Y todos Mis caminos Te son conocidos ¿Quién es el que Conoce a cada persona? ¿Quién conoce A cada hombre? A cada mujer ¿Quién es el que Él conoce? Dios Y si usted Está enfermo Dios sabrá Que estás enfermo ¿No? Ah Dios si lo sabe Y Él sabe Que hoy día Has venido acá A la iglesia Porque Él te ha traído Él te ha traído La palabra de Dios Dice que nadie Puede venir Ah Nadie viene Nadie puede Venir al Padre Si Jesucristo No lo Trajere Y nadie Puede venir Al Hijo Si el Padre No lo Trajere ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Se dan cuenta No A ver Vamos a Salmos 65 Después regresamos A donde Un lindo Bendito sea Dios Aleluya ¿Por qué estamos Aquí en la iglesia? Salmos capítulo 65 Versos 4 Bendito sea Dios ¿Encontraron o no? Algunos no encuentran Salmos 65 Versos 4 Escuche Bienaventurado El que tú Escogieres Y Atrageres A ti Para que Habite En tus atrios Seremos Saciados Del bien De tu casa De tu Santo Templo Por eso Cualquier persona No puede venir A la iglesia A la casa De Dios No va Cualquier persona Usted puede Invitarle Hermano Vamos a la iglesia Vamos a la Campaña Y si Dios No lo trae Esa persona No va a venir Más a los ruegues ¿Me entienden? Más a los ruegues ¿Quién es el que Trae las almas A la iglesia? Dios Acá dice Bienaventurado El que tú Escogieres Y trajeres A ti O sea que Dios Es el que Nos trae A su Presencia A él ¿Quién vive? Que bendición Hoy día estamos Aquí en la presencia De Dios ¿Sí o no? Ah Porque él nos ama ¿Me entienden? Él nos ama Él nos ha traído Acá para bendecirnos Para que habites En tus atrios Seremos saciados Del bien De tu casa Y de tu santo Templo Bendito sea Dios Acata el bien De Dios Para todos Los que le buscan Por eso El salmista David sabiendo Esto dice Yo me alegre Con los que me decían A la casa De Jehová Iremos Porque allí Envía Jehová Bendición Y vida Eterna La gente No tiene bendición Porque en vez De correr a la casa De Dios Corren a otro lado Hay que correr A la casa De Dios Hay que venir A doblar Rodillas A pedir misericordia A hacer nuestros ayunos A escuchar su palabra En la casa De Dios Y allí viene La bendición Y la vida Eterna Que a mí Ve Y a su nombre Ya vuelvo acá Salmo 139 Has escudriñado Mi andar Y mi reposo Y todos mis caminos Te son conocidos El Señor nos mira Aún cuando caminamos Aleluya Has escudriñado Mi andar Y mi reposo Tenga cuidado Usted como anda Ya No hay que caminar Porque caminar Gloria al Señor Por ahí Llamó la atención A unos hermanos Porque No están caminando Como cristianos Están caminando Como cualquier persona Pero no andan Como un verdadero Hijo de Dios Camina igualito Como un hombre Natural Como una persona Del mundo Gloria al Señor Y el cristiano Ya no camina Igualito Que una persona Del mundo El cristiano Camina Conforme A la voluntad De Dios Redimiendo Bien los tiempos Porque los días Son Malos ¿Me está escuchando? Caminas Por caminar En cualquier momento Termina siendo Presa del diablo ¿Me está escuchando? El diablo Te va A zarandear Y te va a zarandear Como a tribu Gloria al Señor Por eso hay que caminar En el temor a Dios ¿Por qué muchos hermanos Hermanas Han caído En pecado? ¿Por qué Muchos pastores Muchos hombres De Dios Han caminado Han caído En el lazo Del diablo Han caído En pecado Terribles ¿Por qué? Porque no caminaron Como debe Caminar un cristiano Caminan Como si fuera Una persona más Igualito Que el mundo Camina Y el mundo Es un Es un pueblo Pues desordenado El mundo Es desordenado ¿Sí o no? El mundo Es desordenado El cristiano Es una persona Que camina En el temor a Dios Y es ordenado Mira Para que usted sepa Mira Como acá Lo ubicamos A los hermanos A los hermanos Que se sienten Aparte Y a las hermanas Que se sienten Aparte Ese es orden ¿Qué dice usted? A ese ser ordenado ¿Sí o no? Ese es ser ordenado Desordenados Un hombre Puede estar En medio De las hermanas O mujeres En medio De los hermanos Ya es un desorden El cristiano Tiene que ser Una persona Ordenada ¿Me están entendiendo? ¿No? ¿Quién vive? Y a su nombre Y Dios Se va a agradar De eso Y le va a ir bien ¿Me está escuchando? ¿No? Yo he visto gente Que no son del pueblo De Dios Son gente del mundo Ahí entraba A su tienda Y como lo tienen Sus cosas Todo ordenadito Todo ordenadito ¿Me entienden? Cos que Usted Dentro En una tienda Ordenada Hay facilidad Para el que quiere Comprar Mirar Ah no dice Esto quiero Esto quiero No es preciso Estar preguntándole A ver si tiene O no tiene No usted mira Y ahí lo va a encontrar Porque está ordenado Y también Va a ser una ayuda Para el que vende Para los dos Va a ser un beneficio Tanto para el que va a comprar Y tanto para el que va A vender Pero si sus cosas Lo tiene desordenado Imagínate Gloria a Jesús Que a mi ve Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y sigo leyendo acá Dice acá Gloria al Señor Detrás y delante Me rodeaste Y sobre mí Pusiste tu mano Tal conocimiento Es demasiado Maravilloso Para mí Alto es No lo puedo Comprender ¿A dónde Me iré De tu espíritu Y a dónde Huiré De tu presencia Una pregunta acá ¿Podemos huir De la presencia De Dios? Ah Y si agarramos Un avión Nos vamos A otro país Pero Dios Está ahí Me está escuchando Me voy A otro continente Dios también está ahí Ay hermano Pero si hago Un hueco Y me voy De abajo De la tierra Me tapo Dios también Está mirando ahí ¿Por qué Él es Dios? Pues Él se conoce Todo ¿Quién vive? Y si usted Está enfermo Él sabe Que estás enfermo Le dolió la cabeza Él sabe Que te está Doliendo la cabeza ¿Me entienden? Gloria a Jesús Y Él sabe ¿Por qué? Porque estás enfermo Y si usted Se ha ido Al doctor Él sabe Que te ha ido Al doctor Si te ha ido Al brujo Él también sabe Que te ha ido Al brujo Bendito sea Y la brujería Es un terrible pecado Y mucha gente Por la ignorancia Por no conocer A Dios Se va Al brujo Se va Al hechicero Otros se van Al naturista Bendito sea Dios Y así Pues la gente Comete errores ¿Por qué? Porque no Conoce A Dios Que vive Y a su Nombre Sigo leyendo Escucha acá En el Versos Nueve Si tomare Las alas Del alba Y habitar En el extremo Del mar Aun allí Me guiará Tu mano Y me Haciará Tu diestra Si digieres Ciertamente Las tinieblas Me encubrirán Aun la noche Resplandece Alrededor de mí Aun las tinieblas No encubren De ti Y la noche Resplandece Como el día Lo mismo Te son las tinieblas Que la luz Para Dios De día Y de noche Él es igualito Él ve igualito Nosotros Nosotros no Viene la noche Ya no vemos Caminas en la noche Te vas a trompezar Te vas a caer ¿Me entienden? Gloria a Jesús Que cosa tenemos que esperar Que amanezca Para nosotros Poder caminar Y poder trabajar Gloria a Jesús Pero para Dios No Para Dios De día De día O de noche Para Él Es igualito La luz Con las tinieblas Es igualito Para Él ¿Quién vive? Para que usted vea ¿Quién es Dios? Dios no es cualquier persona Él es un Dios Vivo Poderoso ¿Me entienden? Él es un Dios Que se sabe Todas las cosas Y Él tiene Todo el poder Para hacer Y deshacer El Señor dice Yo soy Dios Que hago morir Y yo hago vivir Yo hiero Y yo Sano Deuteronomio 32 Versos 39 Ahí está Nuestra vida Depende de Dios Él tiene poder Para quitarnos La vida O darnos La vida Él tiene poder Para enfermarnos O para quitarnos La enfermedad Pero el mundo No sabe Se enferma En vez de correr A Dios Busca la ayuda En otro hombre Y el otro hombre Que le puede ayudar Bendito sea Dios Que a mí ve Bendito Y a su nombre Ya Vuelvo a donde Estuvimos leyendo San Lucas Capítulo 17 Acá El Señor Está hablando Del milagro Que aconteció En la vida De 10 Leprosos ¿Quién hizo El milagro? Dios Escucha acá Yendo Jesús A Jerusalén Pasaba Entre Samaria Y Galilea Y al entrar En una aldea Salieron Al encuentro 10 leprosos Los cuales Se pararon De lejos Y alzaron La voz Diciendo Jesús Maestro Ten misericordia De nosotros Aleluya Lo que está Narrando El evangelista San Lucas Acá Está hablando Que Jesús Iba pasando Por una aldea Y cuando Él está Caminando Le salieron Al encuentro 10 hombres Leprosos Aleluya Usted sabe Si ha puesto A meditar O conoce Usted Acerca de la enfermedad De la lepra La lepra Es una enfermedad Terrible Una enfermedad Maligna Ya Y es una enfermedad Que no tiene cura Por la ciencia médica ¿Quién vive? Bendito sea Dios Si usted lee En En Levítico Capítulo 13 Ahí usted Lo va a encontrar La lepra Cuando la persona Tenía lepra Se le carcomía Todo su Su pil Se le carcomía Y si en esa parte Donde tenía la lepra Tenía cabello Ese cabello Se volvía blanco Entonces El sacerdote Miraba eso Y él decía Lepra Es Y esa enfermedad De la lepra Era contagiosa Que si ese leproso Dentraba Cambia esto Ya Ahí está Gloria al Señor Aleluya Ya Seguimos Entonces La lepra Que le estaba diciendo Que era una enfermedad Contagiosa Ese leproso Entraba A su casa Y tenía contacto Con su familia A toda su familia Le pegaba Con la lepra Entonces Que cosa hacían Cuando alguien había Con lepra A ese leproso Tenían que sacarle Fuera Lejos Que no tenga contacto Con el resto de gente Regresaba A casa Regresaba Gloria al Señor A su familia Cuando Ya se Haga Sanado Para que usted Se dé cuenta O sea que La persona Que sufría Con lepra Era muy triste Hacer que Primeramente Estaba enfermo Y en segundo lugar Tenían que sacarle fuera Irse a un disierto Donde no hay nadie Ahí es morar Si se sanaba Gracias a Dios Y si se moría Ahí se acababa todo Bendito sea Dios Que a mí Ve Y a su nombre Aleluya Y si usted lee La Biblia Mayormente A quien le atacaba La lepra A los que pecaban Contra Contra Dios Ya medita Escucha Tenemos A María Porque María Se volvió Leprosa Porque Murmuro De su hermano Moisés Y Cuantos días Lo echaron Fuera del Campamento Por siete Días Se da cuenta No Se volvió Todo su cuerpo Blanco Lleno de lepra Pero había Cometido un error Mormuró Contra su hermano No se murmura Tenemos otro caso Que encontramos En la Biblia Del criado De Eliseo Giese También se quedó Con lepra Y muy posible Murió Leproso Y por qué Alguien sabe No Por qué Por recibir Soborno Me está Escuchando No Alabado sea Dios Quien vive Por estar Recibiendo Regalos Aleluya Quien vive El asunto Estaba Que Gloria al Señor Había un General Namán El Sirio Era un General Y estaba Lleno de Lepra Y una Muchacha Le dijo Que vaya A Samaria Y le Buscase Al profeta Eliseo Para que Ore Por el General Y le Dijo Mi Señor Va a sanar De la Lepra Y el Otro Se fue Se fue A Samaria Le buscó A Eliseo Para que Lo sanara De la Lepra Y la Biblia Dice Que Eliseo No salió Ni A recibirlo Sino Que lo envió A su Criado Y le dijo Anda Dile Que si Quiere Ser sano Que vaya Y se Zambule Siete Veces En el Río Jordán Aquel General Cuando Eliseo No salió A recibir Se enojó Se molestó Porque Él pensaba Que Que Eliseo Va A salir Y a recibir Le Gloria a Jesús Porque era Un general De repente Con honores Y no fue Así En las Cosas De Dios Aleluya No hay Pobrecito Ni Pobrecita En las Cosas De Dios Todos Somos Iguales Me está Escuchando ¿Quién vive? Dios No hace Acepción De Personas Dios Nos mira Con un Amor A todos Por igual Sea El rico Sea El pobre Sea La autoridad O sea A cualquier Persona Dios Nos ama Todos Igualito Y si Queremos Recibir La bendición De Dios Aquí No hay Privilegios Todos Tenemos Que doblar Rodillas Todos Tenemos Que humillarse Para recibir La bendición De Dios Y gracias A Dios Por eso ¿Quién vive? Él pensaba Que porque Era un General Lo iban A recibir Pues de Una manera Especial Y que El otro Lo iba A salir Y lo Iba A orar Y Eliseo Ya sabía Y él No lo Recibió Le dijo Va anda Dile Que se vaya A zambullarse Siete veces En el Jordán Y será sano Ya Entonces ¿Qué pasó? Al principio No quiso ir Quiso ir A bañarse En otro río Bendito sea Dios Ahí vamos A ver con la Biblia Para que usted La La medite Ya Porque si no De repente Usted va a decir El diácono Se inventó Por ahí Algo Para engañarnos No, no Ten la Biblia ¿En dónde Está? Segunda De Reyes Capítulo 5 Por ahí Hay uno Que lee la Biblia Lean la Biblia Ya Para que usted Sepa Pues Gloria al Señor Usted lo va a leer Desde el verso 1 Ya Yo voy al verso 10 Escucha Entonces Eliseo Le envió Un mensajero Diciendo Ven y lávate Siete veces En el Jordán Y su carne Y tu carne Se te Restaurará Y serás Limpio Escucha Y Namán Se fue Enojado Diciendo Y aquí Yo decía Para mí Saldrá El luego Y estando En pie Invocará El nombre De Jehová Su Dios Y alzará Su mano Y tocará El lugar Y sanará La lepra Eso era Su pensamiento De él Pensamiento Humano Pensamiento Carnal Pero el pensamiento De Dios No es ese ¿Quién vive? A su nombre Eliseo ¿Qué pensamiento Tenía él? ¿Él tenía El pensamiento De Dios Sí o no? Aleluya Dice La Habana Y la Farfa Ríos de Damasco No son mejores Que todas Las aguas De Israel Y si me Lavar en ellos No seré También limpio Y se volvió Y se fue Enojado ¿A qué río Le dijo Que se vaya A bañarse? Eliseo ¿A dónde Lo envió? Al río Jordán ¿Y él A dónde Quiso ir? A la Habana Y la Farfa Ríos de Damasco Como el burro Como el caballo Mira Ahí usted Para que medite Hay gente Que predica Dice Todas las iglesias Son iguales Todas las iglesias Están con Dios Acá No todo No en todos Los ríos Dios podía Hacer un milagro ¿En dónde Dios quería Hacer un milagro Con aquel hombre? En el río Jordán ¿Y por qué No lo puedo Hacer en el río De la De la Habana La Farfa Ríos de Damasco? Dios sabe ¿Por qué? Y a Dios Se le obedece ¿Me entienden? Si dijo Al río Jordán Ándate al río Jordán Pero no seas Como el burro Como el caballo ¿Quién vive? A su nombre Si ahora Dios viene Sanando En la iglesia Apéndigo Está la cosecha Y usted Está enfermo Y usted Quiere ser sano Venga acá ¿Para qué Te vas a ir A otro lugar? Bendito sea Dios Ah que todas Las iglesias Entonces Ándate A donde te parezca Pero no te vas A sanar Aleluya Escucha acá Dice Mas sus criados Se le acercaron Y le Hablaron Diciendo Padre mío Si el profeta Te mandara Alguna cosa No le harías Cuanto más Diciéndote Lávate Y serás Limpio ¿Quién era Más inteligentes? El general O los criados Los criados Fueran más Inteligentes Y mira Los criados Eran respetuosos Padre mío Le dijeron Me entiendo Y yo le hubiera Dicho Ay burro No seas Como el burro Le hubiera dicho Aleluya Pero no Mira Le dijeron Padre mío Aleluya ¿Quién vive? A su nombre ¿Por qué no Obedeces al profeta? Si el profeta Te ha dicho Que vayas al Jordán Y te des Siete zambullones ¿Por qué no Obedeces? Y te ha dicho Que serás limpio Se da cuenta Al hombre Dios se obedece Al pastor Se le obedece Al dirigente Se le obedece Mucho más Cuando me está Mandando Con la palabra De De Dios Que a mí Ve Y a su nombre Y a su nombre Escucha acá Él entonces Descendió Y se zambulló Siete veces En el Jordán Conforme a la palabra Del varón de Dios Y su carne Se volvió Como la carne De un niño Y quedó Limpio Entonces ahí El general Dentra A la razón ¿Me entiende? Ahí comienza A meditar Y dice Está bien Mejor Voy a obedecer Y se va Se da siete Zambullones En el Jordán Si el Señor Le dijo siete Siete Tiene que hacer Primera vez Nada Segunda vez Nada Tercera vez Nada Cuarta Quinta Sexta Nada En la séptima Vez Ahí estaba La victoria Cuando se zambulló La séptima Vez Salió Del río Su cuerpo Todo limpio La piel Como la piel De un niño Dios lo había dejado Bien limpio Estaba todo nuevo Se da cuenta Lo que Dios hace ¿Quién vive? A su nombre Gracias a Dios Que obedeció ¿Qué tal Si sus criados No le aconsejan? Él se había muerto El leproso Y entonces Cuando él ve El milagro Escucha acá ¿Qué pasó Cuando él ya Se dio cuenta Que estaba sano? Y volvió Al varón de Dios Se regresó A buscarle Al varón de Dios Él Con toda su Compañía Y se puso Delante Él y dijo He aquí Ahora conozco Que no hay Dios En toda la tierra De En toda la tierra Sino en Israel Te ruego Que recibas Algún presente De tu siervo Cuando él Recibe el milagro Cuando él Se sana Entonces se da cuenta Que el que lo había sanado ¿Quién era? Dios Y dijo Ahora entiendo Comprendo Que Dios No está En cualquier parte De la tierra Sino Dios Está en la tierra De Israel Y era la verdad O no era la verdad Y aquel hombre Comenzó a tener La fe en Dios ¿Sí o no? Comenzó ya A discernir Entre el bien Y él El mal Ya sabía Que Dios No puede estar En cualquier lugar ¿Entiendes? Dios no está En todas las iglesias Dios está En una iglesia Donde se vive En el temor a Dios ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ahora En aquel tiempo Dios solamente Estaba con Israel Ya Ahora Dios no solamente Que está con Israel Jesús Después que resucitó Se presentó A los doce Perdón A los once apóstoles Y les dijo Váyase por todas Las Naciones Ahí no solamente Le dice que vaya A Israel Le dice no Que vaya por todo El mundo Por todas las naciones Y prediquen El evangelio Y hagan discípulos Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y enseñenles Todas las cosas Que os he mandado Y aquí estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Así le dijo El Señor ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su nombre Aleluya En aquel tiempo No pues La gente que quería Tener la bendición De Dios Tenía que ir a Israel Ahora no Dios está En todo el mundo Pero en donde En un lugar Donde Se busca Dios De todo corazón ¿Quién vive? Y a su nombre Regresó Con toda su compañía Y le dijo Palabras bonitas Y luego le dijo Te ruego Que recibas Algún presente De tu siervo ¿Qué cosa Le ofreció? Un presente ¿Saben qué cosa Es un presente? No Levanta su mano ¿Qué cosa Es presente? Algunos no saben Es un regalo Le ofreció Hacerle un regalo ¿Estaría bien? Ah Escucha acá Verso 17 Entonces Namán Dijo Te ruego pues No, no Salteé No Verso 16 Mas él dijo ¿Quién dijo? Eliseo Vive Jehová En cuya presencia Estoy Que no aceptaré Y le insistaba Que aceptara Alguna cosa Pero él no Quiso ¿Recibió el presente Eliseo? No ¿Y por qué No lo recibió? Porque él No lo había sanado El que lo había sanado Es Dios ¿Me entienden? Al que debía Darle las gracias Al que le debía Darle un presente ¿A quién era? A Dios No a Eliseo Eliseo no lo había sanado Eliseo era un servidor De Dios Se acuenta Aleluya Así que usted tenga Bastante cuidado Ya Bendito sea Dios ¿Quién vive? El que lo había sanado Era Dios Y a él Y a él Tenía que agradecerle A él Si él quería Llevarle un presente A él Debía llevarle Una ofrenda Para Dios Yo creo Que si él Había dicho Profeta Eliseo Esta es mi ofrenda Para Dios Eliseo Lo había recibido Usted también Trae una ofrenda Para Dios Yo la recibo Pero si usted Me dice Le traigo un regalo Porque usted Oró por mí Y yo estoy sano Yo no le voy a recibir De lo contrario Le voy a reprender Que a mí Ve Porque está pecando Contra Dios Y es lo que pasó Ahí Y entonces Al general No le tuvo otra cosa Que agarrar sus mulas Y Y seguir su camino Volverse a su tierra Y de repente Se fue avergonzado Porque no le recibió Nada Pero así son Las cosas de Dios Que a mí Ve A su nombre Pero Eliseo Tenía un criado Que se llamaba Giese Y este Giese Estaba mirando Por ahí Mi Señor No lo recibe Si él no quiere Recibirlo Debe recibirlo Para mí Yo lo necesito Y cuando estaba lejos Él corrió en su trazo Con mentiras Para sacarlo Escucha acá Vamos a leer Vamos a leer un poquito Que a mí ve Aleluya Verso 20 Entonces Giese Criado de Eliseo Varón de Dios Dijo entre sí He aquí Mi Señor Estorbo A este sirio Estorbo Estorbo A este sirio Namán No tomando De sus De su mano Las cosas Que había traído Vive Jehová Que yo correré Que correré Yo tras él Y tomaré De él Alguna cosa Aleluya Bien hambriento Este Giese Alabado sea Dios Quien vive Hay que tratar De hacer la voluntad De Dios No peque Que por las cosas Por las cosas De este mundo Usted Aleluya No peque Ni haga pecar Por las cosas De este mundo Al que quiere Ser salvo Bendito sea Dios Escucha acá Sigo leyendo Y siguió De plata Y dos vestidos Nuevos Oiga Que mentira Bien vivo Para mentir Si o no Si inventó Una mentira Del momento Aleluya Que a mí Que cosa Le pidió Que le den Aleluya Que me des Un talento De plata Y dos vestidos Nuevos Por eso El Señor Dice Raíz De todos Los males Es el amor Al Dinero Aleluya Usted no Ame al Dinero Usted Ame a Dios Me está Escuchando Hay que Amar a Dios Y si Dios Nos bendice Gracias a Dios Pero no hay que Poner nuestros ojos En el dinero Bendito sea Dios Gracias a Dios Yo no Si Dios Me bendice Bien Si no Me bendice Tranquilo Y si alguien Dios lo bendice Grandemente Tampoco Lo tengo Envidia De lo contrario Doy gracias a Dios Que a mí Ve Y a su Nombre Y a su Nombre Aleluya Entonces Dice Y dijo Namán Te ruego Que tomes Dos talentos El pidió Uno El otro Le dio Dos Que más Pidió Dos vestidos Y le insistió Y ató Dos talentos De plata En dos Bolsas Aleluya Dos bolsas De plata Que lindo No Y dos vestidos Nuevos Y lo puso Todo a cuestas A dos De sus Criados Para que lo Llevasen Delante De él Y así Que llegó Al lugar Secreto Él lo tomó De la mano De ellos Y lo guardó En la casa Luego mandó A los hombres Que se Fuesen No lo llevó Delante De Eliseo Si no Llevo A un lugar Secreto Para que no Lo vea Eliseo Aleluya Y luego Dijo Déjelo Acá Ya yo Lo guardo Ya usted Regrese Se ya Tras de su Señor Aparentemente Nadie Lo supo Lo hizo Secretamente Oiga El muchacho ¿Quién vive? Pero ¿Qué secretos Hay ante la presencia De Dios? Ante la presencia No hay secretos O sea No hay Porque Dios Dice Que él Se conoce Todo Dios Estaba Mirando ¿Quién vive? Y escuche Verso 25 Y él Entró Y se puso Delante De su Señor Y Eliseo Le dijo ¿De dónde Vienes Jesús? Y él Dijo Tu siervo No ha ido A ninguna Parte Bendito Sea Dios Aleluya Que a mí Ve Eliseo Ya sabía Donde se ve Porque Dios La reveló De dónde Vienes Jesús No Tu siervo No hay Ninguna Parte Tu siervo Es bien Obediente Alabado Sea Dios Que a mí Ve Que obediente El más Malcriado Entonces Eliseo Dijo No No estaba También Allí Mi corazón Cuando El hombre Volvió De su carro Recibirte Es tiempo De tomar Plata Y de tomar Vestidos Olivares Viñas Ovejas Bueyes Y siervos Y siervos Por tanto La lepra De Namán Se te pagará A ti Y a tu Descendencia Para siempre Y salió Delante De él Leproso Blanco Como la nieve Le cayó El juicio De Dios Ahí ¿Por qué? Por estar Recibiendo Presentes Bendito Sea Dios Que vive Y a su Nombre Entonces La lepra No le daba A cualquier Persona Mayormente Claro Que no En todos Los casos Pero mayormente Le daba Al que Pecaba Contra Contra Dios Ahora Ahora No solamente Hay lepra Sino que Hay la enfermedad Del cáncer Por ejemplo Es una enfermedad Incurable El sida La epilepsia Este Como se llama La leucemia Son enfermedades Que no tiene cura Por la Ciencia médica Bendito Sea Dios Y la mayoría De esas enfermedades A la persona Le ataca A cual De las personas Viven en pecado Viven lejos De Dios Por ejemplo El sida El sida No le Cualquier Persona No puede Portar La enfermedad El sida Si no Quienes Se contagian Con el sida Aquellos Que son Promiscuos Que están Acostándose Con una Y otra Mujer Otros Que se acuestan Entre hombres Son homosexuales Son lesbianas Esas personas Cualquier momento Van a Resultar Contaminados Con el sida Y el sida No tiene cura Por la ciencia médica Pero si Esas personas Se arrepienten Reconocen Su pecado Piden misericordia A Dios 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 Lo va a Perdonar Y Dios Lo va a Sanar Porque Él es Un Dios De amor Un Dios De misericordia Te escuchando Usted Que está enfermo Analice Se bien Que es lo que Hace Y si usted Está andando En malos Caminos Cosa fácil Arrepiéntase Pídele perdón Al Señor Dile Señor Perdóname Y Dios Te va a Perdonar Y te va a Sanar Y cuando Dios Te sane Sírvele Pedió De corazón A Dios Que vive Y Dios Te va a Sanar Gratuitamente Gratuitamente No hay Necesidad Que usted Haga Un presente Para que Yo le Sane No No Dios Te sana Gratuitamente Ahora Que usted Quiera Dar una Ofrenda Para la Obra De Dios En Agradecimiento Es otra Cosa Ya Gloria Al Señor Entonces Aquí Estamos Viendo Entonces Ahí Dios Sanó Pues Anamán El Sirio Zambullándose Siete Veces En El Jordán Y la Enfermedad Aquí A donde Pasó A Jesús Por Desobediente Aleluya Aleluya Este Vamos A San Lucas Gloria Al Señor San Lucas Capítulo Diecisiete Aquí Está Hablando Diez Leprosos Que Estos Leprosos Cuando Lo Vieron A Jesús Entran En Una Aldea Le Salieron Al Encuentro Diez Leprosos Los Cuales Separaron Lejos ¿Por qué No se Acercaron A Jesús? Porque Ellos Sabían Que Estaba Prohibido Acercarse A Otra Persona Pero Ellos Como Sabían Que Jesús Puede Sanar Desde Lejos Ellos Clamaron Diciendo Jesús Maestro Ten Misericordia De Nosotros Desde Lejos Alzaron La Voz Jesús Maestro Ten Misericordia De Nosotros Y ¿Qué Pasó? Cuando Él Los Vio Les Dijo Y Demostra A Los Sacerdotes Tampoco Jesús Dijo Vengan Les Oro Vengan Les Pongo La Mano No No Vayan Y Muéstrense A Los Sacerdotes Pero Ellos Sabían Que No Podían Hacer Eso Aleluya Ellos Solamente Tenían Que Acercarse Cuando Estaban Sanos Pero Estaban Enfermos Pero Jesús Le Dice Vaya Y Muéstrense A Los Sacerdotes Entonces Ellos Dijeron Amén Y Fueron La Fe Si o No Ellos Dijeron Seguramente El Señor Nos Ordena Nosotros Obedecemos A Él Aunque No Podamos Ir Pero No Vamos Y Fue Eso Me Aleluya Aleluya Y Luego Fue A Conversar Con El Reino Y Cuando El Rey Lo Vio Lo Extendió El Centro Le Dio La Bienvenida Y Le Dijo Entra Reina Esther ¿Cuál Es tu Petición? Aún La Mitad De Mi Rey No Te Puedo Dar Pídeme Lo Que Me Que Gustas Aleluya ¿Quién Vive? Y Algo Similar También Acá Acá Entonces Se Fueron Y Cuando Estaban Yendo En El Camino Se Sanaron ¿Me Entienden? En El Camino Se Sanaron Y Al Ver Que Se Sanaron ¿Cuántos Se Sanaron? Diez Los Diez Quedaron Sanos Uno Que Era Samaritano Uno De Los Diez Al Ver Que Estaba Sano Regresó Otra Vez A Verle A Jesús Escucha Dice La Palabra De Dios Aleluya A Ver Donde Me Quedé Ya Versos Vamos Al Versos 15 Entonces Uno De Ellos Viendo Que Había Sido Sanado Volvió Glorificando A Dios A Gran Voz ¿Me Entienden? Una Una Vez Que Se Sanó ¿Qué Cosa Dijo? Gloria A Dios Iba Caminando Gloria Dios Seguía A Gloria A Dios Estoy Sano Contentismo A Leir Eso También Haga Usted Gloria A Dios Que Vive Y A Su Nombre A Ver Todos ¿Quién Es El Que Vive Y A Su Nombre A Su Nombre Regresó Glorificando A Dios Sano Curado Contento ¿Quién No va a estar Contento? Pero Algunos Son Malagradecidos Se sanaron En vez de Darle Grasas A Dios ¿A dónde Se van? Al pecado Otra vez Se van Otra vez Al pecado Malagradecidos ¿Sí o no? Acá ¿Cuánta Gente Viene Y se Sanan? Si Todos Los Que Vienen Y se Sanan Todos Perseveraran Todos Hicieran Lo que Este Samaritano Hizo No hubiera Local Para Reunirse De Cien Que Se Sanan Tal vez Unos Dos Tres Regresarán Como El Samaritano El Resto Otra vez Se van A su Pecado Otra vez Regresan A sus Iglesias Donde No hay Nada Alabado Sea Dios Que Vive A su Nombre Escuche Y se Postró En Tierra A sus Pies Dándole Gracias Y Eteras Samaritano Llegó Ante La Presencia De Jesús Que Cosa Hizo Se Postró De Rodillas Se Postró A los Pies De Jesús Dándole Gracias Diciéndole Gracias Señor Jesús Estoy Sano Tú Me Sanaste Gracias Jesús Estoy Sano Aleluya Y Dice Que Dijo Jesús Respondiendo Jesús Dijo No Son Diez Los Que Fueron Limpiados Y Los Nueve Dónde Están Se Cuenta Y Dónde Están Los Otros Nueve Si A Diez Los Sane Dónde Están Los Otros Nueve Ya No Pues Ya No Regresaron Aquí En la Iglesia Pentecostal La Cosecha Son Miles Y Miles Personas Y El Señor Dirá Dónde Están Esos Miles Que Fueron Sanados Dónde Están Aleluya Te Ha Cuidado Usted Que Recibió Un Milagro Una Sanidad Usted Que Recibió Una Bendición Tenga Cuidado Un Día Dios Te Va A Tomar En Cuentas De Lo Que Dios Te Dio De Lo Que Usted Recibió Y Que Vas A Decir Usted Sabe Para Que Dios Hace Milagros No Para Que Dios Hace Señales Y Prodigio No Para Que La Gente Viendo Sus Milagros Se Arrepientan Para Que Viendo La Gente Los Milagros Crean En Dios Y Le Sirvan ¿Quién Vive? Y a Su Nombre Y a Su Nombre Respondiendo Jesús Dijo No Son Los Diez Los Que Fueron Limpiados Y Los Nueve Donde Están No Hubo Quien Volvese Y Diese Gloria A Dios Sino Este Extranjero Y le Dijo Levántate Vete Tu Fe Te Ha Salvado Dios No Solamente Quiere Sanarle A La Persona Dios No Solamente Quiere Quitarle Dolor La Enfermedad Dios Dios Quiere Salvarte Pero Para Que Usted Se Salve Usted Tiene Que Hacer Lo Que La Biblia Dice Vamos A San Mateo Capítulo 11 Verso 20 Gloria al Señor Aquí El Señor Reclamó Donde Están Los Otros Nueve Acá También El Señor Reclamó Gloria Señor A Tres Ciudades San Mateo Capítulo 11 Verso 20 Escuche Aleluya Hayes Sobre Las Ciudades Impenitentes Entonces Comenzó A Recomendir A Las Ciudades En Las Cuales Había Hecho Mucho De Sus Milagros Porque No Se Habían Arrepentido Diciendo Porque Acá El Señor Comienza A Reclamar Les Porque Reclamó A Estas Ciudades Porque Había Hecho Muchos Milagros Y La Gente No Se Había Arrepentido Hay Que Arrepentirse La Iglesia Péndegos Está La Cosecha En El Perú Cuántos Años Está 31 Años El Domingo Fue La Campaña Por Aniversario En El Coliseo Cerrado Gracias A Dios Miles Y Miles De Personas Llegaron A La Campaña Son 31 Años Que En El Perú Dios Está Haciendo Muchísimo De Sus Milagros Gracias A Dios Algunos Se Han Arrepentido Viendo Milagros Pero La mayoría De Gente No Se Arrepiente Aquí En Cajamarca Vamos Para Los 15 Años Mostrando Señales Y Prodigios Mostrando Cosas Maravillosas De Parte De Dios Y La Gente Sigue Igualito No Se Arrepienten Hay Que Arrepentirse Y Hay Que Arrepentirse De Corazón Que Vive Escucha Acá Hay 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 De Tí Si Hubieran Hecho Los Milagros Que Han Sido Hechas En Vosotros Tiempo A Que Se Hubieran Arrepentido En Cilicio Y En Cenizo A A Quien Le Está Reclamando Acá A La Ciudad De Corazín Y A La Ciudad De Besaida Y Le Pone Un Ejemplo Le Dice Que Si En Tiro Y En Sidon Se Hubieran Hecho Milagros Que Milagros Aconteció En Capernaum Si Usted Leye La Biblia Gloria Mucha Gente Que Estaba Endemoniada El Demonio Salió Gritando Por La Boca De Las Personas Eso Lo Vieron En Capernaum Bendito Sea Dios Y El Señor Después De Un Tiempo Regresa A Visitarlos Los Encontró Igualito A La Gente Andando En Su Pecado Por Eso Que Le Reclama Si En Tiro Y En Sidon Se Hubieran Hecho Los Milagros Que Ustedes Han Visto Esas Ciudades Tiempo Que Se Habían Arrepentido Pero Ustedes Viendo Milagros No Se Arrepienten ¿Quién Vive? Luego Le Dice Por Tantos Digo Que En El Día Del Juicio Será Más Torable El Castigo Para Tiro Para Sidon Que Para Vosotros Luego Le Reclama Y Tú Que Tú Capernaum Que Porque Si En Sodoma Si Hubieran Hecho Milagros Que Han Sido Hechas En Ti Habría Permanecido Hasta El Día De Hoy Por Tanto Digo Que En El Día Del Juicio Será Más Torable Castigo Para La Tierra De Sodoma Que Para Ti Que Le Cayó A Sodoma Y Gomorra Ah Le Cayó Fuego Y Azufre ¿Me Entienden Y Fueron Convertidas En Que En Ceniza Pero Jesús Dice Que Esas Ciudades Les Cayó El Juicio Porque Hicieron Lo Malo Porque No Se Hubieron Arrepentido Pero Si En Esas Ciudades Dios Hia Hecho Milagros Está Diciendo Que Ellos Se Habían Arrepentido En Sodoma Y Gomorra Entraron Tres Cuantos Ángeles Dos Ángeles Entraron Gloria Al Señor Y Hablaron Con Quien Con Lot Me Entienden Pero Los Ángeles Ahí No Hacieron Ningún Milagro Para Que La Gente Crea No Si Ellos Hubieran Visto Milagro Esas Ciudades Se Hubieran Arrepentido Y El Señor Le Dice Estas Palabras Gloria Al Señor Por Cuantos Digo Que En El Día Del Juicio Será Más Tolerable El Castigo Para La Tierra De Sodoma Que Para Ti O Sea Que Si En Estos Últimos Días Que Dios Viene Haciendo Milagros Señales Y Prodigios Y La Gente No Se Arrepiente El Castigo Va Ser Peor Que Para Sodoma O Gomorra Se Cuentan Por Eso Usted Preocúpese Aleluya Quien Vive Y A su Nombre Vamos A Hebreos Y Por Acá Termino Abra Su Biblia En Hebreos Capítulo Dos Yo Recomiendo A la Gente Que Viene A este Lugar Busque A Dios De Todo Su Corazón Busque A Dios Para Que Usted Se Salve Amigo Amiga Está Entendiendo Si Busca A Dios Para Que Te Salves No Solamente Busques El Milagro El Milagro Va Acontecer Pero Si No Te Arrepientes Ese Milagro Un Día Peor Te Va A Condenar Me Entiendes Ese Milagro Peor Te Va A Condenar Que Vas A Decir Un Día El Señor Te Va A Porque No Te Arrepentiste Tú Fuiste A la Iglesia Enfermo Mi Siervo Oró Por Ti Y Yo Te Sané Pero No Te Arrepentiste En Cambio Namán El Sirio Dijo Ahora Comprendo Que Hay Un Dios Y Ese Alabado Sea Dios Quien Vive Y A Su Nombre Y A Su Nombre Escucha Que Una Salvación Tan Grande Por Tanto Es Necesario Que Con Más Diligencia Atendamos Atendamos A Las Cosas Que Hemos Oído No Sea Que Nos Deslicemos Por Tanto Es Tiempo Que Con Más Cuidado Atendamos A Las Cosas Que Hemos Oído No Sea Que Nos Deslicemos No Sea Que Nos Resbalemos Nos Caigamos O No Sea Que Nos Vayamos A Perder Escuche Porque Si La Palabra Dicha Por Medio De Los Ángeles Fue Firme Y Toda Transgresión Y Desobediencia Recibió Justa Retribución Cómo Escaparemos Nosotros Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande Lo Repito Cómo Escaparemos Nosotros Si Descuidamos Una Salvación Tan Grande La Cual Habiendo Ha sido Anunciada Primeramente Por El Señor No Fue Confirmada Por Los Que Oyeron Testificando Dios Juntamente Con Ellos Con Señales Con Prodigios Diversos Milagros Repartimiento Del Espíritu Santo Según Su Voluntad Cómo Nos Han Predicado A usted Y a Mí La Palabra Cómo Nos Han Testificado El Reino De Dios Con Señales Si O No Con Prodigios Diversos Milagros Hay Diversos Milagros Acá O No Diversos Milagros Mudos Que Aquí Han Hablado A través Las Oraciones A Dios Cojos Que Han Venido Con Muletas Han Dejado Las Muletas Y Han Comenzado A Caminar Paralíticos Se Han Levantado Y Han Caminado Muertos Que Han Resucitado No Son Señales No Son Los Prodigios De Dios Y Si Usted Llega A Perderse Cómo Escapará De La Condenación Eterna Me Entiende Cómo Escapará Bueno En Una Iglesia Donde No Hay Nada No Hay Problema Yo No He Visto Nada Me Entienden Y Dios Es Un Dios Justo Dios No Te Puede Condenar Me Entienden Pero Ahora No Usted No Es Inocente Usted Está Viendo La Gloria A Dios Tal Y Conforme Dice Aquí La Palabra Escucha Gloria Al Señor Testificando Dios Juntamente Con Ellos Con Señales Y Prodigios Y Diversos Milagros Y Repartimiento Del Espíritu Santo Según Su Voluntad Amado Visitante Arrepiéntete Cristo Te ama El Señor Dice En Su Palabra Mas Dios Pasando Los Tiempos De Vuestra Ignorancia Manda Todos Los Hombres En Todo Lugar Que Se Arrepienta Ay Hermano Ya Me Arrepentí Ahora Bautícese Hay Bautismo El 25 De Febrero Del Año 2024 Que Estamos A Las Puertas Bautícese Porque No Se Bautizan Pablo Era Un Hombre Religioso Y Como Religioso Hizo Hizo Muchas Cosas Malas Contrario A La Palabra De Dios Pero Un Día A Él Le Predicaron Un Día Él Escuchó La Voz De Dios Así Como Usted Todo Está Escuchando Y Pablo Se Arrepintió Y Dejó Su Pecado Como Basura Y Luego Se Bautizó ¿Me Entienden? Se Bautizó Pablo Y Se Levantó A Predicar Y Fue Un Gran Hombre De Dios Hechos Capítulo 19 Versos 11 Dice Y Dios Hacía Milagros Extraordinarios Por Las Manos De Pablo De Tal Manera Que Llevaban Los Enfermos Los Paños Delanteros Su Cuerpo Y Las Enfermedades Y Los Demonios De Ellos Salían ¿Quién Vive? Y A su Nombre ¿Está Escuchando o no? O Sé que La gente Que Quiere Ser Salva Aquella Gente Que Ha Creído En Dios Se Ha Arrepentido Y Se Ha Bautizado Por Ejemplo Tenemos El Caso De Cornelio Gloria a Jesús Y Se Envió A Sus Criados A Sus Siervos Para Que Vayan A Traerlo A Simón Pedro Cuando Pedro Llegó A Su Casa Pedro Abrió Abriendo La Boca Comenzó A Predicar El Evangelio Y Él Cuando Pedro Terminó De Predicar El Evangelio Él Creyó Él Con Toda Su Casa Y Luego Se Bautizó Eso Es El Criente Que Quiere Ser Salvo Tenemos A Lenunco Iba Sentado En Su Carro Leyendo Las Escrituras Y Cuando Leía Él No Lo Entendía Y El Espíritu Santo Le Dijo A Felipe Acércate A Ese Carro Y Felipe Se Acercó Y Comenzó A Predicarle A Aquel Enunco Y Enunco Dijo Aquí Hay Agua Que Impide Para Que Yo Se Bautizado Felipe Dijo Si Crees De Todo Tu Corazón Que Jesús El Señor Puedes Bautizarte Y Él Dijo Creo Creo Que Jesús Es El Hijo De Dios Mandó Parar El Carro Y Se Bautizó Se Cuéntano Gloria Jesús Que A Mi Ve Lo Mismo También Aconteció Cuando Pedro Dio Su Primer Discurso A Los Judíos Y Le Dijo Arrepentidos A ver Abra Su Biblia Ahí Ahí Vamos A ver Gloria Al Señor En Hechos Abra Su Biblia En Hechos De Los Apóstoles Bendito Se Dios Capítulo Dos Aleluya Hechos Capítulo Dos Verso Treinta Y Escuchen Sepa Pues Ciertísima C Sepa Pues Ciertísima Mente Toda La Casa De Israel Que A Este Jesús A Quien Vosotros Crucificaste Dios Le Ha Hecho Señor Y Cristo Al Oír Esto Se Compugieron De Corazón Y Dijeron A Pedro Y A Los Otros Apóstoles Varones Hermanos Que Haremos Pedro Está Predicando Y Está Haciéndole Ver Su Pecado Que Habían Cometido Que Pecado Habían Cometido Los Judíos Matar A Jesús El Hijo De Dios Bendito Se Dios Cuando Este Pilato Había Resuelto Dejalo En Libertad Los Judíos Gritaron Dijeron Crucifícale 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 A Jesús Y Suéltale A Barrabás Bendito Se Dios Entonces Pedro Le Está Diciendo Le Está Haciendo Acordar Sepa Pues Ciertísima Toda Toda La Casa De Israel Que A Este Jesús A Quien Vosotros Crucificaste Dios Le Ha Hecho Señor Y Cristo Le Está Diciéndole Que Ellos Fueron Lo Que Mataron A Jesús Ahora Ellos Se Quedaron Todos Tristes Confusos Escuche Al Oír Esto Se Confugieron De Corazón Y Dijeron A Pedro Y A Los Otros Apóstoles Varones Hermanos Que Haremos Se Preocuparon No Eran Tan Ignorantes 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 Totalmente No Eran Claro Por La Ignorancia Mataron A Jesús Pero Después Se Dieron Cuenta Que Habían Matado A Jesús Y Querían Ser Salvos Escuchen Entonces Pedro Les Dijo Arrepentidos Y Bautícese Cada Un De Vosotros En El Nombre De Jesucristo Para Perdón De Los Pecados Y Recibir El Don Del Espíritu Santo Que Les Mandó Pedro Que Hagan Que Se Arrepientan Que Más Y Se Bauticen Para Que Para Que Reciban Perdón De Sus Pecados Y Se Salven Aleluya Que A Su Nombre Aleluya Hombre Y Mujer Que Comete Pecado Está Haciendo Igualito Que Los Judíos Que Cosa Crucificando También A Jesús Porque A Jesús Lo Crucificaron Por La Causa Nuestra Lo Crucificaron Por Nuestros Pecados Por Nuestra Culpa Por Eso Lo Crucificaron Y Si Usted Peca Usted También Está Crucificando A Jesús Me Está Escuchando No Lo Está Crucificando Aleluya Pero Si Usted Se Arrepiente Dios Le Perdona Escucha Acá Porque Para Vosotros Es La Promesa Para Vuestros Hijos Para Todos Los Que Están Lejos Para Cuanto El Señor Nuestro Dios Llamare Y con Otras Muchas Palabras Testificaba Y les Exhortaba Diciendo Ser Salvos De Esta Perversa Generación Como Llamó El Apóstol Pedro A la Gente Generación Perversa Yo 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 le Pregunto Y la Humanidad Gloria Señor Cómo Está Cuál Es Su Comportamiento De La Gente Gloria Comportamiento Gente Comportamiento De Un Perverso La Gente Se Ha Pervertido El Mundo Que Nos Ha Tocado Vivir Ahora Un Mundo Lleno De Gente Perversa Aleluya Quien vive Pero El Señor Dice A Nosotros Que Hemos Creído Sálvese De En Medio De Esta Generación Mala Y Perversa Por Perversa La Mujer Ahora Se Pone Pantalón La Perversidad No es Otra Cosa Es Por La Perversidad La Mujer Ahora Se Pone Pantalón El Hombre Siendo Hombre Que Debe Andar Bien Recortado Su Cabello Ahora Se Deja Crecer Su Cabello ¿Me Entienden? Se Ponen Aretes Se Hacen Tatuajes En El Cuerpo No es Perversidad Eso Hay Hombres Que Se Han Cortado Las Orejas Se Han Cortado La Nariz Se Han Hecho Tatuajes En Su Cuerpo No es Una Perversidad Que Dice Usted Hueso Normal Es Una Perversidad Que A Vive Pero El Señor Le Llama A La Humanidad Que Se Arrepienta Y Dice Salve Y Usted Amigo Amiga Que Dice Usted Se Arrepentirá Arrepientes A Cristo Le Ama La Vería Señor Está Las Puertas Y Bautice Se Aproveche El Bautismo Que Puede Ser El Último Bautismo Gloria Gloria Dios Que Vive El Problema Va Ser Que Después Que Se Haya Acabado La Oportunidad Después Que Se Haya Cerrado La Puerta Ahí Van A Correr Ahí Van A Querer Arrepentirse Ahí Van A Buscar Al Pastor Para Que Les Predique Pero Va A Ser Demasiadamente Tarde La Biblia Dice Que Todo Tiene Su Tiempo Hay Tiempo Para Nacer Tiempo Para Morir Tiempo Para Plantar Y Tiempo Para Cosechar Igualito Hay Tiempo Para Arrepentirse Va Llegar Un Tiempo Donde La Gente Va Querer Arrepentirse Y Ya No Habrá Oportunidad El Señor Dice Que Será Como En Los Días De Noé Noé Construyó El Arca Noé Hablaba La Gente Noé Le Hablaba Que Iba A Venir 40 Días De Diluvio 40 Días Y 40 Noches Y Que La Tierra Se Iba Inundar De Agua La Gente Creyó No De Lo Contrario Lo Tenían Por Loco Quizá Noé No Creían Pero La La Tierra Tierra No No Terminó El Arca Cerca De Cien Años En Un Tiempo De Cien Años Porque Porque Cuando Noé Comenzó A Construir El Arca La Biblia Dice Que Noé Tenía 500 Años Y Cuando Terminó El Arca Noé Tenía 600 Años Terminó El Arca Dios En su Amor En su Misericordia Le dio Siete Días Para Que La Gente Entrara En el Arca Para Ser Salvo Yo le Pregunto La Gente Entró No En En Que Oficio Estaba La Gente Porque No Entraron En el Arca La Biblia Dice Que Estaban Comiendo Otros Estaban Casándose Otros Estaban Volviéndose A Cazar Otros Estaban Plantando Y Edificando Hasta El Día Que No Entró En El Arca Y Se Cerró La Puerta Quienes Entraron En El Arca Ocho Personas Noé Su Esposa Sus Tres Hijos Y Sus Tres Nueras Y Entraron Los Animales De Par En Par Macho Y Hembra Mira Los Animales Corrían A Entrar En El Arca Usted No Piense Que Noé Se Fue A Traerlo De De Los Montes De Los Bosques A Traer Los Animales Vengan Y Que Va A Venir Cuarenta Días De Diluvio No Los Animales Tienen Un Instinto Ellos Saben Lo Que Va A Pasar Ellos Se Dieron Cuenta Que Se Venía Un Diluvio Y Corrieron A Donde A Entrar En El Arca Para Salvarse Y Pasaban Macho Y Hembra De Par En Par Me Entienden No El Burro Con La Burra Entrando Por La Barca Salvarse El Burra Y La Gente En Sus Fiestas En Sus Caranas Estaban Cazándose Y Volviéndose A Cazar Estaban Comiendo Y Bebiendo Y Los Animales Corriendo A Entrar Por La Puerta Del Arca Para Salvarse Se Acabó Los Siete Días Entró Noé Su Esposo Sus Hijos Y Dios Cerró La Puerta Dijo Se Acabó El Tiempo Ahora Si Comenzó La Lluvia Que Sabría Decir La Gente De repente Dijeron Ya Pasa Ya Pasa Nada Un Día Dos Días Comenzó A llenarse La Tierra De Agua Ahora 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 Si Corramos Para Que Noé Nos Abra La Puerta Y Nos Salvemos Era Tarde Así Noé Haga Querido Abrir La Puerta Ya No Podía Porque Dios Lo Había Cerrado Y El Señor Dice Cuando Dios Cierra Una Puerta Nadie Lo Estaba Con Sus Bebitos En Sus Brazos Cuantos Padres Familia Con Sus Niños Ahí Usted No Cree Que Habrá Sido Una Tristeza Demasiado Un Dolor Terrible Pero Porque Tuvieron Que Pasar Eso Por No Obedecer Si Tuvieron La Oportunidad Usted Tiene La Oportunidad También De Entrar A La Vida Eterna Usted Amigo Amiga Usted Que No Está Viendo Por Youtube Usted Tiene La Oportunidad Para Vida Eterna Entre Por Aquella Puerta Esa Puerta Se Llama Jesús Él Dice Su Palabra El Que Viene A Mí Yo No Los Hecho Fuera Entra Y Será Salvo Que A Vive Y A Su Nombre Que Señor Lo Bendiga Póngase De pie Bendito Ser Dios Levante Su Mano Bien Alto Bien Alto Alto Dios Conmigo Gloria 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 Dios Gloria Dios Gloria Dios Gloria Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Tu 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 palabra Tu palabra Regresará Vacía Tu Palabra Señor No Regresará Vacía Tu Palabra En la que Convierte El Alma Del Creyente Convierte Las Almas Señor Convierte Las Almas En Esta Mañana Y Sálvalos Padre Por Tu Amor Por Tu Misericordia Dios Mío Se Termina El Tiempo La Gracia De Dios Se Termina Dios Mío Ayuda Padre Oro Para Que La Gente Entienda Comprenda Para Que La Gente Busque A Dios De Corazón Y Se Salve Señor Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Dios Confirma La Bendición Gracias Señor Amén Aleluya Baje Su Mano Abra Sus Ojos Medite Medite Un momentito Cómo Está Tu Hida Adante La Presencia De Dios Aleluya En El Tiempo De Noé La Gente Tenía Que Entrar En El Arca Para Ser Salvos Ahora Por Cual Puerta Tenemos Que Entrar Para Ser Salvos Esa Puerta Se Llama Jesús Ahora No Necesitamos Entrar En Una Arca Ahora Necesitamos A Jesús Porque Él Es El Hijo De Dios Que Vino A Este Mundo Para Darnos Vida Y Vida Eterna Pero Tenemos Que Recibir El Señor Jesús Vino En Busca De Las Ovejas Perdidas Dice La Palabra Que A Los Suyos Vino Y Los Suyos No Lo Recibieron El Señor Jesús Le Dice A Israel Cuántas Veces Os Quise Recoger Como La Galina Junta Sus Polluelos Debajo De Sus Alas Pero Israel No Quiso Bendito Sea Dios Y Como Israel No Quiso La Salvación Esa Salvación Se Trasladó A La Nación Gentil Que Somos Nosotros Ahora Pero No Rechacemos Amados Hermanos Amigo Visitante No Hagas Lo Que Hizo Israel Israel Rechazó A Su Salvador Jesús Vino Y Ellos No Lo Recibieron Ahora Jesús Está Aquí Recíbalo Como Su Único Salvador No Lo Rechaces En Él Está La Vida Él Es Nuestro Salvador Y Sabes A Israel Lo Que Lo Espera Por Rechazar Al Salvador Sabe Lo Que Le Espera Ellos Están Sentenciados Para Recibir Al Antecristo Cuando Venga Al Antecristo Ellos Lo Van A Recibir Y Por Que Lo Va Recibir Porque Dios Mimo Lo Va Permitir Por No Recibir A Jesús Y No Solamente Ellos Sino Todos Los Que No Quieran Recibir El Amor De La Verdad Para Ser Salvos Dios Enviará Un Poder Engañoso Para Que Crean A La Mentira Y Al Final Sean Todos Condenados Mira Lo Que Le Espera A Dios Lo Va Enviar Un Poder Engañoso Para Que Crea La Mentira Por Cuanto No Creó A La Verdad Para Ser Salvo Y Quien Es Esa Verdad Jesús Y El Está Aquí Y Cuantos Quieren Arrepentirse Levate Su Mano Cuantos Que Quieren Entregar Su Vida A Jesús Levate Tu Mano Yo Quiero Hacer Una Oración Por U De Ahí La Anciana Quiere Arrepentirse Ahí Hay Otro Ya Pasen Todo Que Quieren Arrepentirse Venga Acá Yo Quiero Hacer Una Oración Por U U Venga 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 La Anciana Venga Yo Quiero Orar Por U U El Señor Dice Su Palabra Cuando Un Pecador Se Arrepiente Los Ángeles De Dios Hacen Fieste En Los Cielos Y Todos Los Que Quieren Reconciliarse Venga También Acá Reconcíese Con El Señor Aleluya A ver Todos Todos Los Que Quieren Arrepentirse Quieren Reconciliarse Venga Gloria al Señor No Rechaces El Señor Te Está Llamando El Diácono Aníbal No Te Está Llamando Es Dios Es Jesús Gloria al Señor Sino Que Dios Está Utilizando Mi Boca Mis Labios Así Como En Aquel Tiempo Dios ¿A quién Utilizó? En el Tiempo Antes del Diluvio ¿A quién Dios Utilizó? A Noé ¿Y usted Cree que Noé Le hablaba A la Gente? No Le hablaba Porque era Un Hombre De Dios ¿Me Entienden? Le hablaba Gloria a Jesús Pero la Gente No Creó Es Igualito Que Ahora Gloria a Jesús ¿Quién Vive? Pero El Señor Dice Háblales Quizá Oigan Quizá Entiendan Y esa es la fe Que tenemos De hablarle A la Gente Y si Oyen Bien Si no Oyen ¿Qué Vamos A hacer? Pero ya Le hablamos Gloria Jesús Y Le hablamos A su mano Usted Que Ha Pasado Aquí Delante Día Juntos Conmigo Señor Jesús Ten Misericordia Perdóname Mis Pecados Mis Ofensas Mis Rebeliones Lava Señor Mi Cuerpo Mi Alma Mi Espíritu Señor Jesús Reconozco Que Soy Pecador Mi Pecado Está Siempre Delante De Mi Perdóname Señor Lávame Con tu Sangre Que Derramaste En la Cruz Lávame Mi Cuerpo Mi Alma Mi Espíritu Yo Creo Que Tú Eres Un Dios De Amor De Misericordia Perdóname De Todo Pecado Lávame Y Salva Mi Alma Dios Mío Da Vida Mi Alma Ayúdame A Entrar Por Aquella Puerta Estrecha Que Se Llama Cristo Jesús Gloria A Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Espíritu Santo De Dios Amén Que El Señor Lo Bendiga Sin Adelante Anden En el Temor A Dios Ya No Anden Como Ande El Mundo Ya Gloria Que Usted Ande Como Cristiano Y Como Ande Cristiano Meditando En la Palabra De Dios Pensando Ya Pensando En Dios Aleluya Le Invitan A Hacer Lo Malo No No Esto No Se Hace Porque Yo Soy Cristiano Pero Algunos Se Olvidan Por Allí Se Iba Chiclayo Aleluya Se Hay Un Grupo Una Hermana Que Va Con Su Esposo Le Dice A Otra Hermana Hermana Vamos Al Hotel Yo Voy A Quedar Aquí En Hotel Vamos Ahí Juntos La Hermana Debe Irse Si O No Claro No Prefirio Irse A Otro Lugar Aleluya Bendito Se Dios Que Ya Después Ya Cuando Le Hago Ver Ya Con Odise Fallado Y Pecado Contra Dios Aleluya Pero Y Porque No Se Dan Cuenta Y Y La Hermana Parece Que Lo Exhorto Le Dijo No Hagas Eso Tengan Temor De Dios Pero No Se Fue Porque Por Otro Lado Estaba Que Le Invitaban Gloria Jesús No Se Hace Eso Ya Gloria Señor Y Usted Cuando Viaja Vaya Preparado Ya Primero Antes De Viajar Saque Su Cuenta Cuanto Se Va Invertir En Pasaje Para Pagar Mi Hotel Mi Comida Para Que Usted No Sea Graboso Me Está Escuchando Cristiano No Es Graboso Me Entienden Veo Que No Tengo Posibilidad No Tengo Para Mi Comida Me Me Quedo No Viajo Antes De Viajar Y Dar Mal Testimonio Así Son Las Cosas Me Entienden Antes De Ir A Viajar Por Allá Y Estar Dando Pena A Los Hermanos Cuando No Tengo Que Comer No Tengo Donde Hospedarme Eso No Se Hace Entonces Yo Tengo Por Eso Que El Cristiano Es Un Cristiano Pues Inteligente Sabio Prudente Señor Yo Quiero Irme Al Aniversario Pero Me Estoy Dando Cuenta Que No Me Va Alcanzar No Tengo Para Mi Hotel Señor Perdóname No Voy A Ir Mejor Se Otro Por De Será Y Quedo Mejor Antes Que Ir Y Tardando Pena Pues Gloria a Jesús Que Vive La Hermana No Quería Irse Al Hotel Porque Porque Según Dijo Que No Tenía Dónde Quedarse No Tenía Para No Tenía Para Hotel Y Por Ahí Uno Se Presentó Como El Señor De La Misericordia Aleluya Se Fueron Tamar Ya Gloria al Señor Entonces Los Servados Este Ten Bastante Cuidado Anden Pensando En Dios Cuando Uno Usted Anda Pensando En Dios El Diablo No Le Va A Tocar No Le Va A Tocar No ¿Me Entienden? Gloria a Jesús Y Dios Le Va A Cuidar Le Va A Guardar Pero Cuando Uno Quiere Fallar Y Falla Así Le Aconsegen Si La Hermana Le Dice No Vayas Allí Mira Yo Voy Con Mi Esposo Al Hotel Vamos También Usted Vaya A Su Hotel Igualito Que Cuando A David Le Dijeron Gloria Señor Le Dijo No Censes Estás Mandando A Censar Eso Va Ser Para Pecado Así Lo Aconsejaron A David ¿Sí o No? Un Hombre Dios Le Dijo No Hagas Eso David Tú Eres El Rey Tú Eres Mi Señor Pero Lo Que Tú Estás Pensando Hacer Eso Es Para Pecado No Hagas Vas A Ver Que Vas A Hacer Te Va Caer El Juicio Dios Va Yo Soy El Rey Tú Obedece No Mal Lo Que Te Dicho Ya Pues Entonces Después No Te Vayas Quejando Y Después Le Fue Mal ¿Por Qué? Porque Eso No Venía De Parte De Dios Sino Que El Diablo Dice La Biblia Que Lo Estaba Incitando A David A Pecar Porque Dios Estaba Desagradado De Esa Persona O Desagradado De Israel Cuando Dios Se Ya No Gloria Jesús Que Vive Y Cuando Uno Anda En El Temor A Dios Más El Pastor No Te Aconseje Más El Pastor No Te Esté Cuidando No Usted Va Andar En El Temor A Dios Dios Te Va A Cuidar De Poner Por Obra La Palabra De Dios ¿Me Están Entendiendo No Gloria al Señor Y Que El Señor Lo Bendiga Así Adelante Este Anótese Para Su Bautismo Y Véngase Los Días Lunes A Su Doctrina Regresen A Su Lugar Bendito Sea Dios Que Vive Y A Su Nombre Días Días